Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portado de alumno podrás ver información totalmente gratuita acerca de ofertas de empleo y prácticas y otros datos de interés sobre tu curso. En el apartado de mi cuenta puedes ver los datos que conectes a tu cuenta con mi alumno. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 958 050 200 o incluso producir el contenido a tus idiomas. En el apartado de mesa de empleo podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.